¿Conga va o no va? Conga está sujeto a un peritaje internacional. Eso ya se ha expresado. La población de Cajamarca, muchos de ellos están atemorizados y están desinformados. Y creen definitivamente que este tema es agua o mina. El tema es desinformación. También ven que las minas no han solucionado su problema. Siguen tan pobres como antes por una falta de eficiencia en el gasto del cano. También vemos que ese tema de los temores de la población, esa sensación que tienen ellos de peligro, se tiene que disipar con un peritaje internacional que será lo que mañana más tarde decida si se continúa el proyecto o no. Yo tengo entendido que inclusive algunas autoridades, algún representante de las mineras, ya se han expresado en ese sentido. decir que estarían de acuerdo en una revisión. Porque entienden que la población tiene que aprobar los proyectos. Porque ellos son los que viven allí. Si ellos ven de que realmente se va a hacer de una manera amigable y va a traer progreso, ningún peruano se va a poner. Gracias. Gracias.